Buenas tardes, soy la doctora Ivonne Merlos, pediatra gastroenteróloga. Hoy vamos a hablar sobre los aspectos importantes a tomar en cuenta en la alimentación de un niño entre 1 y 3 años. Los principios básicos para la alimentación de un niño entre 1 y 3 años es que mami y papi deciden qué come el niño, que deben ser alimentos variados y balanceados, nunca ofrecer lo mismo. Recordemos que nosotros alimentamos a nuestros niños como nos alimentaron a nosotros o como nosotros aprendimos a cocinar, pero tratemos de variar la dieta. El otro principio es dónde come el niño, eso también es decisión de mamá y papá y debe ser en la mesa. Así como el bebé duerme en la cama, la mesa es para comer y es una cuestión de disciplina. Y el horario, que es el cuándo va a comer el bebé, también es decisión de mamá y papá. ¿Qué decide el niño? Decide cuánto se va a comer, que es la cantidad. Y mamá y papá deben respetar las señales de hambre y saciedad que estos niños tienen. Recordemos que si no respetamos estos principios básicos de alimentación, en esta etapa es donde ocurren más frecuentemente los trastornos de conducta alimentaria y es donde el niño se puede volver melindroso, se puede volver selectivo, con miedo a alimentación. La comida recordemos que es un acto social y el niño debe comer acompañado, nunca lo pongan a comer solito. También es importante que cuando el niño esté comiendo, lo acompañen, tengan un ambiente agradable y que no debemos nada más disminuir porciones en el niño, porque el niño no es un adulto pequeño. Dependiendo del tipo de alimentación que él tiene, así van a ser las porciones de comida, dependiendo de las proteínas, los carbohidratos, las grasas y así vamos a nosotros a armar un plato balanceado para nuestros pequeños. Para la alimentación entre el niño entre 1 y 3 años, debemos recordar que nadie nace aprendido. Alimentarse enseña y si usted no está segura de lo que está haciendo o cree que se está equivocando, consulte a un nutricionista o a su pediatra de cabecera de confianza. Soy la doctora Ivonne Merlos, pediatra gastroenteróloga para Salud TV. Nos vemos en la próxima.